Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay en este canal. Sí, volvemos al modo del Mundial de Qatar en el juego, porque voy a usar a la selección argentina frente a Ecuador. Recordemos que en unos días van a jugar por la primera fecha las eliminatorias para el Mundial de 2026. Es donde se viene lo bueno. Arranca la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Argentina enfrenta a Ecuador. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que piensas una cosa de esta, me da una alegría, no te lo puedo imaginar. Una masita para el portero ahí. No fue un buen tiro a Leo. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. En el arco estar Emiliano Martínez. El Kuti Romero trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. Y arriba Messi formará con Julián Álvarez en la ataque. El Libu aparece ahí. Comienza a poner orden en el arco de la selección argentina. Impresionante lo del Libu Martínez. Una vez más demostrando esa jerarquía. En modo Qatar el Libu. Ahí está Enzo Fernández con su cara escaneada. A diferencia del Chelsea, donde tiene una cara genérica. Creo que acá sí tiene la cara escaneada Enzo Fernández. Ay no. Salí mal. Defendí mal. Defendí muy mal. Saqué al arquero también de manera completamente innecesaria. Y pagué los platos rotos. Bueno, Moisés Caicedo marcó el gol para Ecuador. Al remontar se ha dicho. Todo el país lo festeja. La trimarca. Estrada. Acá está Gonzalo Plata. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Este será tiro de esquina para el seleccionado ecuatoriano. Magistral acción defensiva. Leónel Andrés Messino. Ahí tiene con quien apoyarse. Ah no. Bien ahí. Bien Dibu. Bien Dibu Martínez. Ahí termina la jugada parece. Vamos. Vamos Leo. Vamos Leo. Zafa 1. Ahí aparece el Paul. Julián. Leo. Leo Messi. Messi Messi Messi. Se encierran bien los ecuatorianos. La tiria. Vamos. Gol. Rodrigo de Paul si no me equivoco. Hemos empatado el partido. 1 a 1 está esto. Vamos. Vamos. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad. Pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Así le fue. Le convirtieron en el gol. Hay tablas en el marcador. uno para cada uno Leo Messi Álvarez con la pelota esto ya lo tendrían que aceptar como un baile póngale música todo lo que quieran magistral gran anticipo ojo que ahí la lleva Messi el ataque no papá si no era no así no Gonzalo Plata algo me dice que alguien quiere la pelota ahí está Messi ah bueno bien ahí Julián vamonos otro golazo que no fue un clásico de este canal que se ejecuten acciones así ahí vuelve a atajar el arquero ecuatoriano Galíndez qué pena que no haya terminado en gol de esa vaselina o ese sombrerito es absolutamente lamentable preciso Messi en el centro tras el mal despeje sigue el peligro ah que lindo pase ahí fue vamos la tiene Messi y ahí va Messi insiste Messi y Messi la tiene vamos ahí no bueno no se digo nos vamos todos al descanso acá en el Alba Stadium a refrescarse ellos y todos en la cancha arrende el complemento del primer partido de la Mundial de la FIFA 2002 Carlos Ruiz lo quise apretar bien los botones mira la que acaba de hacer y esta vez el defensor no va a interceptar la pelota y se la lleva Julián Álvarez ahora interviene bien ahí para cortar Carlos Ruiz Torres avanza Argentina en el ataque ahí va el disparo al alto ni dio rebote Galíndez muy buena atajada el arquero de Ecuador se le ha ido el valor de Ecuador Rodrigo de Paul Agüel Molina con ella vamos se viene ahí va Molina el pase que le llega a Messi fútbol champán de la escaloneta gol de Enzo Fernández hemos remontado el marcador y estamos ganando 2 a 1 con un lindo gol del fútbol total de la campeona del mundo te digo una cosa perdón yo veía que no tenía posibilidades ninguna pero se supo desmarcar se sacó la presión de encima y convirtió un golazo Ecuador que tiene que generar peligro ante el arco del rival le queda todavía media hora el compromiso ángelo preciado por ahí va grueso carlos grueso balón de grueso ahí está carlos grueso tremendo ataque pero no hay profundidad por ahora ah no el dibu el cerrojo Martínez ahí poniendo orden y evitando los goles a ver que cambio hacemos y nos vemos y vamos y y y y y y y El disparo. No entiendo. El disparo. ¡Ay, Macalester! ¿Qué hiciste ahí? Ah, no. bueno el libro martínez atajando un penal un clásico de clásicos de clásicos marcando diferencia y el libro se viene el autaro amal autaro sería genial marcar un gol después de haber atajado un penal es para qué lindo el autaro vamos se viene a no porque se defensa se interpuso ahí en el tiro porque porque ecuador que avanza bien por la banda a no 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 el libro ahí poniendo orden atajando otro gol la gran figura del partido hasta el momento el libro martínez sin lugar a dudas vamos a poner ahí aparece en vez de mccallister que además ya está amonestado llueve el córner al centro del área este chico vio perfumo jugar alguna vez le está quedando poco a este partido argentina por ahora con una ventaja eso sí no es amplia señores hay que tener cuidado con los errores que se puedan cometer en estos últimos con pases podemos decir el partido porque un error te puede contar eso un gol no lo del libro es absolutamente impresionante es impresionante lo del libro martínez debe ser el tercer gol cantado que acaba de sacar lo acaba de evitar ahí un penal en movimiento atajó el libro que arquerazo que crack que distinto sigue adelante buena conducción se queda con el balón bien ahí vamos en la contra vamos la utaro vamos la utaro hay espacio hay espacios se viene se viene se viene se viene se viene está y messi está y messi lo voy a pasar a messi y gol y se acabó de la mano de león el mes y hemos ganado el partido 3 a 1 a ecuador al menos que pase algo extremadamente inusual miren lo del autor esa corrida desde su propio campo y el pase ahí a messi tomá celo tomá celo al 10 a la cabra y que la mandó a guardar que dios que dio simplemente un pase a la red y con esto ya el partido está liquidado y argentina se impone 3 a 1 a ecuador hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 vamos bien ahí bien ahí gran partido especialmente el libro martínez y de mesi especialmente de ellos dos pero también mérito de todo el equipo de argentina que ha hecho un gran papel en este partido en este gameplay y no tengo más nada que agregar ha cerrado aparte de que messi marcó un gol hay el libro impresionante muchas gracias por ver este vídeo espero que la pasen muy bien por favor suscríbanse y denle like nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el siguiente vídeo